Ahí va primo, ahí le va la velocidad, recuerda que son 200 baros y donde caes una monta gratis 200 baros y la siguiente monta es completamente gratis compadre Así es que aprieta las escuelas y la manda arriba compadre Jálale, jálale primo, jálale, jálale la cola a todo compadre Arre, arre primo, arre con la que va arre pariente Se cae, se cae, se cae, que no te tumbe compadre, que no te tumbe Agárrese, agárrese, agárrese compadre, agárrese, se cae Aprieta las escuelas compadre, que no te tumbe el toro Aprieta, súbalas, súbalas, súbalas al cuerpo del toro compadre Y como siempre pariente Le falta una velocidad compadre Ah, se cayó el vaquero, se te fueron 200 baros, suerte para la otra compadre